Gracias Guti, ¿cómo estás? ¡Hola, Sancto! ¿Cómo andas? ¿Ban a tres? No, no, no le den ban. No le den ban. Pero, o sea, me dice como que me ponga una playera apropiada. ¿Primera apropiada para quién? ¿Esto es apropiado para mí? A mí me parece muy apropiada. Y me dice que soy como superficial, porque en lugar de dejarlos que me juzguen por mi personaje. ¿Cómo va para que ella se dé cuenta de lo que quiero? Tápenselos, oídos, todos los que sean menores. Amigos, nos vemos. Les voy a dar un consejo que solo es para... Voy a estudiar. Espero que no sean de ese estilo, por favor. Por favor. Cinta. Pierna. Sí, pero no. Hoy te digo una cosa bonita. Mañana te digo una bala. En tu pierna. Y le empiezas a hacer caballito en tu pierna. Y le tienen que botar. Y si no, no te va a preocupar. De todas formas, te vas a estar creyendo demasiado. Para ver si estás jugando. ¡Bum chacalaca! ¡Bum chacalaca! ¡No, eso no! Esa es la onda. Lo que es la vida de la estrella. Y se ponen los zapatos para moderar. Y se ponen los zapatos para moderarles. ¡Yay! Esas mojotes. No, es porque estoy panzona. Yo panzona nunca. No. Mantenle una captura a Pan porque estoy muy mal en esto Entonces ya no vas a filmar Suéltela, suéltela No bebé voy a estar en Facebook Está hecho el comando A Argentina Yo les escuché como Colombiano Rápido Gracias, Dabby, por su favor Ay, bebé, qué bonita A mí también me gusta tu pene ¡Cate! ¡Francante! 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 ¡Ay, amigos! ¡Tengo calor, chécalo! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Mi besito a todos en su boca! ¡Hucha, que es el chao! ¡Ah, que horrible! ¿Solo el cuatro canciones? ¿Pueden poner otra va? ¡Oh, Dios mío, gracias! ¿No te canta? Esta con cada quien no lo ven a traigan No, no lo acabo de decir ¡No, Dios mío, gracias! ¡No, Dios mío, gracias! ¡No, Dios mío, gracias! ¡No, Dios mío! ¡Guau, que me veo! Y tienen razón, estoy preocupada cuando siento que la hernia se la ha estado haciendo más grande y dice mi papá que no pasa nada no es que no es no es leviosa y ya no y no tienes que presentar que las cosas más caras que la ropa que usas de allí ya no me hagas reírte aquí andamos regálame una voltecita muchas gracias León a ver, de Pablo una voltecita con esta sí puedo dar vuelta porque no me llamo ya nunca pasó ya I would build my house on 2 battles you would have many earthquakes it wouldn't be safe No, 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 no No, no, no No, no 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 ¿Cómo están? No ¡Vá! No No Adiós el te dejo sin aliento ¡oh! vamos porque no ven caminando hasta llegar a... ¡ay! ¡ay! ¡colegiala! 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 ¡no se hace poqueta! ¡me voy caminando! ¡por supuesto! ¡por su vuelta! ¡por su vuelta! ¡papá! ¿cómo estás? ¡papá! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¿a qué lejos de una depa con ella? ¡tiene una depa con ella! ¡yo! ¡no te dejó! ¡cuchas de suerte! Es lo que haces! ¡jala! ¡no se te jaja! ¡um! ¡no se te jaja! ¡im! ¡djame suerte! ¡yo! ¡yate! ¿y es que me hacen trampa las bolitas? ¡yes! ¡la tuve! ¡ol! Estoy listo, chocando por ese burrito un poco. Sí, un segundo, me voy a... Ok, ok. ¡Parsete! 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 ¡No, no! ¡Parsete! ¿Quieres que me hiciera más de esto? ¡Parsete! ¡No, no! ¡Parsete! ¡Parsete! ¡No, no! ¡Oh, my chest has a lot of time! ¡OO! ¿Pointas sé qué? ¿Poranna sabes qué? He Hunter, ¿Qué tal? ¡Para傷! Tenta !!! ¡Parte! ¡Aos están! No, no, no. No, no, no.